El Partido de Acción Nacional Recuerdo que me marcó un poco, porque aunque nunca he sido priista y mis papás nunca han sido priistas, fue un tema de indignación, un tema de indignación social, que fue como un catalizador para muchas personas de esa generación, que nos decidiéramos a participar en distintas áreas políticas, en distintos campos. Y yo decidí Acción Nacional porque en ese momento se me hacía lo más cercano a la oposición. En ese entonces me acerco a la campaña, Diego Fernández de Ceballos me atraía mucho, su discurso, su manera de ser tan frontal, tan directo. Empiezo a participar en esa campaña, después sigo participando en campañas, soy de un municipio de la Sierra del Estado de Puebla, que es el Plan Puebla. Sigo participando en campañas, como se debe participar en campañas cuando tienes 11, 12, 13 años, que es repartiendo las calcomanías, poniendo gallardetes, acompañando a los candidatos y aplaudiéndoles, aunque no te extendieras a veces. Hasta que cuando cumplo los 16 años me integro directo al tema de las pandillas de Acción Nacional, cuando todavía existía ese esquema de las pandillas, ahora se llama Nueva Generación. Estuve un rato en pandillas, posteriormente a los 17 años, estoy hablando ya en el 2000, no desde antes, desde el 99, cuando estaba lo de amigos de Fox, me meto ya directo al tema del juvenil. Y en esa ocasión, todavía en Acción Nacional, te podías ser adherente desde los 16 años. Entonces yo me hago adherente desde los 16 años, del 98, 99, por ahí, julio del 99, parece exacto, tenía 16 años y ya era miembro adherente de Acción Nacional. Pasa la campaña de Fox, ganamos con Fox, yo todavía no pude votar por Fox, porque no tenía la credencial del lector. Me hago activo a los 18 años desde el 2001 y desde ahí, pues, empieza un tema de ganar muchas, perder otras, como todo en el PAN, nos toca ganar, nos toca perder, pero siempre nos toca aprender, que es lo más importante. Yo en el 2001 llego a ser regidor por primera vez, en Tecio Plan, cuando tenía 18 años. Yo entré como suplente de regidor, pero posteriormente tuve la posibilidad de estar en algunas acciones de cabina. Posteriormente he estado trabajando en otras áreas, estuve trabajando con el alcalde de Puebla en su momento, en el 2004. Después en el área de Forula estuve como director del DIF, como director de Industria y Comercio. Posteriormente, en el 2007 estuve como administrador de un hospital en el Issste, en el estado de Coahuila. Y después, en el 2007, en la primera campaña de nuestro alcalde Miguel Ángel Lunes, vengo para acá, para Veracruz. Yo a Miguel lo conozco desde el 2004, desde la campaña de Gerardo Buganza, cuando Miguel fue candidato a diputado local, y que él estaba en la caravana de Buganza en todo el estado. Yo a él lo conozco en el municipio de Alto Tonga, Veracruz. Yo en ese entonces era coordinador de campaña en el municipio de Alto Tonga. Y él iba y él acompañaba, y él realmente era el que le subía el rating a Buganza, porque Buganza lo veía en este... Ya Buganza era como que galán, pero otoñal, de esos ya para señoras de 50 para arriba. Y Miguel era el galán en potencia, era el que le gritaban las muchachas, y era el que todavía traía ese cabello peinado para atrás, y muy de esa época. Yo ahí conozco a Miguel, ahí nos tuvimos el gusto de platicar, de coincidir. Desde ahí, desde ahí, pues hay, como tú lo acabas de decir, hay gente que... tal vez por el signo soñacal, tal vez por algo, pero hay gente que te cae bien y te cae bien. Y desde ahí yo creo que entre Miguel y yo nos hemos llevado muy bien. Nos hemos caído bien y hemos coincidido porque somos similares en ciertas cosas. Nos gusta que las cosas se hagan bien, se hagan derechas, hablamos directo, nos andamos con medias tintas. No nos gusta simular. Entonces, desde ahí empezamos a tener ahí una buena relación. Yo recuerdo muy bien que acompañé a Miguel y a Buganza en esa ocasión, en el camión de la campaña desde Altotonga hasta Jalapa, esto nos platicaron. Posteriormente regreso con Miguel cuando la campaña en 2007. Y desde la campaña de 2007 aquí me quedé. Y aquí estuve desde la administración anterior, estuve más en temas políticos directamente, no estuve tanto metido en el ayuntamiento, pero desde ahí ya traía algunos temas relacionados por la asociación de alcaldes que a Miguel le tocó presidir, la NAC. Él fue el secretario general de la NAC a nivel nacional. Me tocaba ver algunos temas de esos. Posteriormente, cuando la campaña de 2009, yo fui el coordinador de agenda de Julio Zaldaña. A mí me tocó estar ese. Yo conozco muy bien a Julio. Yo podría decir que es un excelente candidato, siempre ha sido un excelente candidato. Uno de las virtudes de Julio es siempre ser una persona humilde y que se le ha aprendido mucho. Y yo podría decirte que yo le he aprendido algunas cosas a Julio, como el tema de saludar siempre y de ser siempre muy humilde, muy bueno para hacer campaña, es lo que te podría decir. Que a veces los resultados le favorezcan o no le favorezcan o que pueda tener otros atributos que no sean muy buenos, pues eso ya es un tema de polémica, pero yo lo que te puedo decir es que es una máquina para hacer campaña. Y ahí precisamente yo me meto esa campaña porque Fernando era el suplente. Fue la primera, fue la incorporación de Fernando Llunes al tema político, es cuando nos toca toda esa campaña. Es muy intensa, muy buena, con mucho aprendizaje, no tuvimos el resultado favorable, pero tuvimos un muy buen aprendizaje. Posteriormente en 2010 se ve la campaña gobernador, y estuve metido en la campaña gobernador del licenciado Llunes Linares. Pero termino como coordinador de campaña de Fernando, lunes en esa campaña de 2010, que fue por cierto el diputado más, con cuatro años menos y algunos kilos menos también, que fue el diputado más votado del Estado en esa ocasión. Y también con un aprendizaje muy bueno. De hecho de esta foto, la tercera parte ya no está, no está, se van por otros caminos, que es muy normal. Yo falté en esa foto. Lo faltaste, no, ustedes faltaron en esa foto. Después de esa campaña de 2010, se viene el tema de Miguel Ángel en las delegaciones de oportunidad, en la delegación de oportunidades, y nuestro amigo Abel Cuevas en Cedesol, le tuvo la oportunidad de estar apoyando a Abel en la Secretaría Técnica de la Delegación de Cedesol. Y posteriormente, en medida de lo posible, a nuestro alcalde, cuando estaba en oportunidades. Aprendimos mucho en esa temporada, porque algo tan noble como el combate a la pobreza, es algo que nos permite, como te dije en un principio, tener esa sensibilidad, para saber que no todos piensan igual que uno, y lo más importante, que las prioridades de las personas son distintas. Algunos quisieran a lo mejor tener el boulevard de maravilla, pero otras personas lo que quieren es tener luz en su calle. Y otras personas no solo quieren la luz, otras personas lo que quieren es tener para darles de comer a sus hijos todos los días. Entonces las prioridades de las personas cambian. Y ese trabajo y ese trayecto que tuvimos en las delegaciones, tanto de Cedesol como de Cedesol, nos permitieron sensibilizarnos a tal grado de que cuando entramos a la campaña ya de nuevo, en 2013, pues traemos otra dinámica, traemos otro compromiso. Cuando la elección de Miguel, tú sabes también, hay el tema por el que atravesamos. Un tema que tampoco nos doblegó, un tema de violencia en contra mía y en contra de mi familia, que tampoco nos doblegó, porque sabemos en qué estamos metidos, sabemos que al que no le gusten los fantasmas, pues que no salgan de noche. Y aquí en la política se necesita ser, tener carácter, y tener carácter no solo para salir, como te lo decía, no solo para salir en la foto, sino para aguantar cuando es el momento de aguantar, cuando es el momento de no doblarse, no doblarse. Y eso es lo que te va forjando, y es lo que va generándote el prestigio, que es lo más importante que puedes tener aquí. Te acabas de dejar impresionada con tu carrera política dentro del FAM, muchos dicen, ay, Carlos Venezuela está ahí porque es el amigo de Miguel, porque muchas personas así es en el mismo partido. Ver y escucharte, desde cuándo estás aquí, y todo lo que has hecho. Lo puedes ver, él tiene uno de los dos unidos, uno de los dos unidos. O sea, ver todo eso, me parece ver que de verdad sabes, y en lo que estás, y con qué estás. Pero a ver, tampoco dejo de ser amigo de Miguel. Obvio, obvio. Pero si algo te puedo decir que, no solo en el caso de Miguel, sino en el caso de los unidos en general, ellos lo que premian son los logros, y es como un plan, como un plan civil de carrera. Aquí la amistad, claro que importa, porque siempre va a ir que tenerle confianza a los amigos. Pero si algo nos hemos dado cuenta, es que aquí no se premia ni el estrato social, ni la amistad, ni te ves guapo, te ves feo, si eres moreno, güero, gordo, flaco, no. Como muchas veces se toma en la política, que hoy es que está por ciertos rasgos, ciertas características. Aquí lo que premian los unidos es la lealtad, que es lo más importante. Es el trabajo y es el compromiso. La paciencia, la presencia, la prudencia para muchas cosas. Y así como hay mucha gente que puede haberse ido diciendo que no se le cumplieron ciertas expectativas, como decía nuestro presidente fundador del partido, Manuel Gómez Morín, aquí que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Y cada quien tiene que saber hasta dónde son sus expectativas, y hasta dónde también nuestros propios líderes las van a poder cumplir, ¿no? O sea, no quieras correr un Volkswagen a 300 kilómetros por hora. Y si no llega a esa velocidad, no le quieras echar la culpa a la persona que te puso la gasolina. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Cuando hay gente que se frustra por no llegar a las expectativas tan altas que genera, lo que hacen es que culpan a la persona que durante mucho tiempo los estuvo poniendo ese combustible para que salieran adelante. Entonces, yo lo que te podría decir por el lado de Miguel, del alcalde, de Fernando, el senador, de don Miguel, nuestro excandidato gobernador. Y ojalá próximo. Y un yunes azul va a ser el próximo gobernador, lo que te puedo asegurar. Obviamente. Pues es que es un sistema que premia la lealtad, que premia el compromiso. Más allá, más allá del tema económico, más allá del tema familiar, del tema sentimental. Y es lo que hace que uno se comprometa más con tu propio líder, saber que existe esa justicia por parte de ellos. Y pues la otra, yo te podría decir que aquí en Acción Nacional los tiempos han cambiado. Es un tema de un relevo generacional, es un tema de que los líderes tienen que evolucionar para saber que el partido ya no es un partido, hablo en el caso de Boca del Río, ya no es un partido donde había 100 activos al principio, como en tiempos de cuando arrancó Acción Nacional con Ángel, con Adrián. Ya tampoco es un partido como cuando la primera vez que gobernó nuestro alcalde, que había 250 miembros activos. Ahorita, en el corte del día de hoy, somos 1,490 miembros activos en Boca del Río, de los cuales 1,100 aproximadamente se activaron en los últimos dos años. Y yo creo que para este cierre de año va a ser todavía mal la cita. ¿Qué quiere decir eso? Que el partido ha evolucionado, que el partido ha abierto las puertas a la sociedad, que el partido se tiene que dar cuenta, y se ha dado cuenta afortunadamente en el municipio, de que tenemos que revolucionar esto, tenemos que cambiar la forma tradicional como se hacían las cosas, porque hay nuevas generaciones, hay nuevos liderazgos, hay gente que ahora trae métodos alternativos que cada vez se hacen más comunes de comunicación, como el tema de las redes sociales, que tenemos que entrar en el partido al tema de redes sociales, al tema de incursionar más con los jóvenes, y pues tenemos que ir haciendo esas modificaciones para que no sean otros partidos y otras corrientes políticas las que nos ganen ese sector de la población tan importante. Me has dejado como una imagen de ti que no conocía, y la verdad me alegra ver gente joven como tú, con el pensamiento tan sentado como tú, y con las ideas tan firmes del partido como tú. Fue un gusto haberte entrevistado, Carlos, y muchísimas gracias, y ojalá sigas así, porque de verdad es un buen tiempo para muchos jóvenes. Hombre, muchos, ya ni tengo, tengo 31 años, ya... Bienvenido al club, ¿cuánto crees que te voy a dar? No, 31 años. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, esto fue todo. Esta plática está ahí, nos vemos en la siguiente.